Quiero conocer Si no me cuento, si me acompañas con el profesor Si no me sonrís cuando me emparece Si no me cuento, si me convierta Si no me cuento, si me cuento, si me cuento Si no me cuento, si me cuento, si me cuento, si me cuento Si no me cuento, si me cuento, si me cuento Si no me cuento, si me cuento, si me cuento Si no me cuento, si me cuento, si me cuento Si no me cuento, si me cuento, si me cuento ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Qué es el huele de Lorena? ¿Puedes ver acá? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Sino es el amor traebatos! ¿Puedes ver acá? Esto es que se da, mar28 ¡Vamos! 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 Dile que lo amo Dile que lo extraño Que va conmigo a dar un pasacador Dile que lo amo Dile que lo extraño Que me consigue En la cierta intención ¡Vamos! 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 Muchas veces hay despertar En cualquier desconocida ciudad Dile que lo amable Dile que lo extraño Como el despedido De esta llenar Ni siquiera se dudes todo Me lo sigo envenenando de amor Dile que lo amo Dile que lo extraño Que va conmigo Y fa la respiración Ponme a la boca Descundo estreme y 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